Bueno, es considerada la mejor tenista que ha dado Puerto Rico su decisión de participar por Estados Unidos y no por Puerto Rico en dos Olimpiadas causó controversia hace unos años. Pero Álvaro Cruz nos explica hoy por qué Gigi Fernández es un verdadero orgullo boricua. Si todavía usted tiene alguna duda de si Beatriz Gigi Fernández es la mejor tenista boricua en la historia, pues sepa que será exaltada en julio próximo al Salón de la Fama del Tenis Mundial, siendo no solo la primera mujer en lograr esta hazaña, sino también en el primer puertorriqueño en convertirse en inmortal del Tenis Mundial. Yo creo que es algo que uno no puede esperar, o sea, uno, imagínate, yo me crié jugando tenis en el Racquet Club, una niñita de tres años aprendí a jugar tenis ahí y jamás me hubiera esperado que iba a llegar al pabellón de la Fama del Tenis Internacional. O sea, la gente me lo decía, o sea, se unía a mi carrera y iba ganando más grandes lanzas, la gente me decía que algún día podía llegar, pero es algo que uno jamás se puede imaginar hasta que pasa, ¿no? Y después yo llevaba, yo llevo trece años retirada, o sea que llevaba ocho años que tenía elegibilidad para ser nominada. Fernández ganó diecisiete campeonatos de dobles en torneos de Grand Slam, los cuatro más importantes del año, dos medallas de oro junto a la dominicana Marijou Fernández en las Olimpiadas de 92 y 96 y junto a la Belorrusa Natalia Zereva, fueron las máximas clasificadas a nivel mundial de 1991 hasta 1995. Fue el momento más importante de mi carrera definitivamente, haber ganado la Madre de Oro en Barcelona, la primera. La segunda es icing on the cake, ¿no? Es un... es nítido tener dos, pero con la primera yo creo que esa fue la más especial. Luego de su retiro en 1997, Fernández trabajó con el equipo nacional femenino de Puerto Rico y también con varias tenistas profesionales. Ahora Fernández se concentra en dos proyectos, quizás tres, un DVD educativo para niños infantes, Baby Goes Pro, y sus dos gemelos, nacidos el pasado año, Madison Jane y Carson Savier. Finalmente, el orgullo de toda mujer te... Ser mamá, sí, es lo máximo, es lo máximo. O sea, yo... yo quitaría todos mis títulos de Grand Slam a cambio de ellos, los cambiaría todos por ellos. Y aunque actualmente reside en Lake Mary, Florida, su corazón siempre ha permanecido en Puerto Rico, razón suficiente para que la consideremos nuestro orgullo boricua. Albert Cruz, Noticentro. Definitivamente no se puede hablar de tenis si no se habla de allí, Fernández. Claro que sí, es un ícono en nuestra historia, ¿verdad? Definitivamente. En el deporte, bien por ella.